La verdad es que nos hace mucha ilusión que estén aquí todos con nosotros para ver además la presentación de un libro que se ha editado, el año pasado fue, ¿en qué? O este año. En mayo. En mayo de 2019. Este año o no. Sí, me refiero al año que acabamos de dejar. Sí, 2019. O sea que lleva poquito tiempo en el mercado, se llama Dónde crece el dinero y vamos a hablar largo y tenido con Laura Mascaró de un libro que a mí me ha encantado. Siempre me los leo, la gente dice, ¿te lees los libros cuando...? Pues sí, todos, todos. Me preparo las entrevistas y los leo. Antes de nada me gustaría decirles que tenemos un mes de enero lleno de actividades, son seis conferencias porque como en España las vacaciones de Navidad se extienden hasta el día 7 de enero prácticamente, pues bueno, hemos decidido empezar a mediados del mes. Con lo cual todas las semanas, las siguientes tres semanas habrá dos conferencias por semana, con lo cual hoy empezamos contigo, el miércoles tenemos otra y así es que acabe el mes. O sea, seis en tres semanas, un montón de ellas. Y luego ya en febrero, pues seguiremos con la frecuencia habitual. Todas las actividades están ya publicadas, las de enero, en la página www.valueschool.es y se pueden descargar entradas. Si algún día ven ustedes que en Eventbrite, en la plataforma de descargar entradas, pone que está agotado, está bien que nos llamen y que nos consulten si pueden venir, porque muchas veces se cancelan y aunque ponemos, bueno, pues le sale a uno el mensaje de agotado, llamen, pregunten, porque si hay plazas les decimos apúntense, no hay ningún problema, es decir, consúltenos, no se queden sin venir porque ponga agotado si es que quieren venir aquí a la sede. Muy bien, pues voy a presentar a Laura Mascaró, que es abogada, ya es la tercera vez que vienes a Value School. Las restantes ocasiones fue para hablar de finanzas para niños y de ahorro para niños. Todas tus charlas están en el canal de YouTube de Value School y también en los podcasts, donde subimos los audios de las conferencias de la sede. Como digo, eres abogada y consultora sobre educación para familias. Desarrollas gran parte de tu trabajo mediante programas de formación en línea para padres sobre desescolarización, enseñanza en casa, economía, finanzas y gestión del dinero. Laura, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿O en internet? Estoy en casi todas partes, pero bueno, la web es lauramascaró.com, no tiene pérdida. Y estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muy bien. A ver si... Ahí está, viene el micro, que veo que se acopla. Vale. LauraMascaró.com, ¿qué tienes en la página web? ¿Cuál es tu oferta formativa? En la página web hay curso de finanzas para padres. Muy bien. Piden mucho el curso de finanzas para niños, pero online no creo que lo hagan nunca. Bueno. Yo con los niños quiero estar con ellos. Trabajar con ellos. Sí, pero está el de finanzas para padres, está el de desescolarización y pronto estará el de crianza y tecnología y el de emprendimiento dirigido sobre todo a madres. Perfecto. Pues nada, ahí enviamos a los interesados a lauramascaró.com para que se formen contigo. Laura, vamos a hablar de ¿Dónde crece el dinero? Un libro editado por Penguin Random House, Tapa Dura. ¿Para qué edad está recomendado? Uy, la pregunta del millón. Es la primera pregunta. ¿Quién va a aprovechar más la lectura del libro? En teoría, oficialmente es a partir de nueve años. Ajá. Yo creo que depende mucho de cada niño. Depende primero de si tiene interés. Depende de su madurez también más que de su edad. Yo sé que lo ha leído niños de seis años con sus padres. Creo que es un libro para leer juntos. Obviamente se lo puedes dar al niño y que lo lea él, pero yo creo que es para leerlo juntos porque hay muchos hilos de los que tirar. Y luego lo que me está diciendo la gente es que lo compran para los niños, pero se lo leen ellos. Bueno, yo es que puedo decir que es una lectura también para adultos. O sea, hasta para adultos. Vale, yo lo he disfrutado mucho. Mucho. Pregunta. ¿Es un libro de finanzas personales? ¿Es un libro de economía? ¿Qué es? Porque combina un poco de todo. Sí, combina un poco de todo porque al final la base es la misma, que es la acción humana. La base, digamos, austríaca de la economía es la acción humana. Tienes que saber qué es el dinero y tienes que saber que lo más importante en la economía y en las finanzas es la cooperación entre personas, el intercambio entre personas. Por eso cuando yo decidí enseñarle finanzas a mi hijo, lo hice en grupo, invité a sus amigos, porque la economía es así, es en grupo. Tú solo no vas a hacer nada. Entonces me añado a decir que es un libro de desarrollo personal para niños. Toma ya, ¿por qué? Porque hago mucho hincapié en que lo más importante, claro, la gente, yo le digo, no es de matemáticas y no es de pura economía. Tampoco. Lo más importante, como digo, es la acción humana. Entonces hago mucho hincapié en que lo más importante es cómo tomamos las decisiones. Y eso puede involucrar dinero o puede no involucrar dinero. Y te sirve para todos los ámbitos de tu vida. Entonces hay gente que lo ha cogido un poco por ahí. De acuerdo. Es un libro un poco peculiar en el sentido de que a mitad de camino como que cambia. Porque empiezas con una historia, como quien lee un cuento, entiendo que has elegido el cuento y la parábola si quieres para ciertos conceptos, pero luego cambias el enfoque completamente. ¿Por qué? Háblanos por qué y dime por qué has escogido cierta parte y contarla como si fuese un cuento. Fue muy difícil. Fue muy difícil hacer este libro porque yo no lo había previsto. No fue mi idea. A mí me escribió la editorial y me dijeron, llevamos mucho tiempo queriendo hacer un libro de finanzas para niños y no encontramos quién. Y hemos visto tu página, nos gusta lo que ofreces, cómo trabajas con los niños y queremos que lo hagas tú. Y dije que sí, firmé el contrato y me dijeron, tienes tres meses. Y fue como, tres meses para hacer un libro que yo nunca he pensado que no lo tengo en la cabeza y no sabía muy bien cómo hacerlo. Y ellos me habían pedido algo tipo manual. Y a mí lo de manual me sonaba muy escolar y no me gustaba. Entonces, primero hice un cuento. Todo entero era un cuento y me dijeron que no. Que la primera parte estaba bien, pero que luego querían que cambiara el formato. Yo sí les dije que la primera parte seguiría siendo un cuento porque la primera parte realmente es historia. Es la historia de la humanidad, la historia de la economía y de cómo llegamos hasta el dinero. Entonces, ¿cómo cuentas historia para niños sin que sea súper aburrido? Con un cuento. Vale. En los libros que tú podrás conocer de educación financiera, de, bueno, ¿cómo lo llamamos? ¿Tú has hecho finanzas? Yo suelo decir que es de finanzas personales porque es más bien de cómo gestionas tus finanzas. Bien. ¿Tú qué has encontrado que echas en falta? Es decir, ¿cuáles son las carencias o qué cosas te parecen que hacen bien y que a lo mejor has recuperado también en tu manual? ¿O has intentado hacer algo original? ¿Has roto el molde? Yo procuré no leer nada durante todos esos tres meses que tuve. No leer nada de finanzas para niños. Ni libros, ni blogs, ni ver vídeos, ni absolutamente nada porque no quería como contaminarme. Quería que esto partiera del trabajo que yo llevo años haciendo con los niños y nada más. Sí que obviamente he leído cosas porque yo cuando preparo los talleres para niños pues busco materiales, busco ideas, busco recursos y normalmente lo que veo es que cuando se hacen cosas de finanzas para niños o lo hace alguien que sabe de finanzas pero no sabe de niños ni de educación o al menos del concepto que yo tengo de cómo se tiene que trabajar con los niños o es alguien que sí sabe de niños pero no sabe de finanzas. Y veo mucho, por ejemplo, la tendencia de coger conceptos que para un niño son muy difíciles de entender y los pones con dibujos y con letras grandes y ya está. Pero realmente yo he leído libros que en teoría son para niños y me han resultado complicados hasta a mí, que no soy una niña. Entonces yo he intentado coger todos los conceptos y bajarlos realmente a lo que el niño puede entender y los conceptos que creo que son como de segundo nivel los he dejado fuera. Por ejemplo, de impuestos yo no hablo porque necesitaría un libro entero solo para eso y porque pienso que no sirve de nada introducir conceptos complejos si no tienes esa base y este libro pretende ser la base. Vale. La base es la economía porque es el primer gran bloque del libro. Es la historia de Samuel, que vivía en una isla donde siempre era verano y es una historia que utilizas para explicar economía. Economía desde el enfoque de la escuela austríaca, es decir, centrada en la acción humana. Exacto. Para mí, cuando yo hablo de la base, hablo de saber que la economía es la cooperación entre personas, es a nivel individual cómo tomo las decisiones, a nivel colectivo cómo me relaciono con los demás y luego dentro de esta historia está el qué es realmente el dinero, que eso es lo primero que la mayoría de adultos no tienen claro. Pero un momento, ¿al dinero llegas un poco no al principio? Es decir, yo tengo aquí apuntado... Sí, continúa, venga, a ver si lo dices tú, porque prefiero que lo digas tú. A ver si no, ¿qué quieres decir? No llegas directamente al dinero. No, porque, mira, yo cuando voy al cole a dar clases, lo primero que les sorprende a los niños es que les digo que esto no va de dinero y no va de matemáticas. Y me dicen, pero entonces, ¿de qué va? Yo, pues, va de eso, va de la acción humana y de cómo los humanos... ¿Qué hacemos para conseguir las cosas que queremos y las cosas que necesitamos? Por ejemplo, tú dices una frase que me gusta, que está inserta en el texto, en el cuento del niño, es si no pescas, no comes. Exacto. Esa era como la sociedad primitiva. En la isla de... Yo pesco para comer, es resultado inmediato. Y ya está, pero no puedo ir más allá, no puedo conseguir más, no puedo hacer que sea más fácil. O sea, con esa idea ya introduces la economía de subsistencia, vamos a decir. Y una idea que me parece muy importante es que, nada, es gratis. Exacto. Es decir, si esperas que tú te mantenga, pues, bueno, ya estás al albur de su caridad, pero si tú quieres vivir, tendrás que trabajar y ganarte... Y entonces ahí introduces también, por ejemplo, el concepto del ocio, que es algo que para los niños de hoy en día es como que lo dan por hecho, que todos tenemos tiempo libre, que no trabajamos todo el tiempo, y que conseguir comida es fácil, pero que no siempre ha sido así. Esto nos lo hemos ganado, nos lo hemos currado. Fíjate, en la isla de los pescadores, el que no pesca, no come, introduces temas como la innovación y los bienes de capital. Claro. Sin llamarlos así. Exacto. Eso es lo que yo decía cuando me refería a otros libros que hay de finanzas para niños, que, ¿de qué me sirve a mí darle ese nombre y dar una explicación abstracta? Yo te lo cuento a través de un cuento, con lo cual seguro que lo vas a entender. Y luego, cuando tengas 14 años, bueno, no sé, los institutos se hacen algo de economía hoy en día, pero cuando tengas 14 o cuando tengas 18 y leas un libro de economía o te den una clase de economía y te expliquen esos conceptos, dirás, ah, era eso, ya el concepto ya lo tienes. Es como cuando los niños aprenden a sumar y restar porque están cambiando cromos o contando cochecitos y repartiendo con los amigos, pero ellos no saben que eso es una suma y no saben cómo se escribe. Entonces, claro, la isla de estos pescadores tienen sus cañas, sus barcos, sus bienes de capital, que les permiten recoger más peces y van a tener un excedente con el cual empezar a intercambiar y analizas ya el primer paso que nos acerca al dinero es el trueque, el consabido trueque. Pero es que hablas también de la doble coincidencia de necesidades, de los bienes líquidos, que son términos que yo encontré cuando estudié economía y me los he encontrado aquí y me he quedado como, madre mía, pero no me han parecido fuera de lugar ni fuera de contexto, están muy bien traídos. Claro, es que para eso está el cuento, para que entiendas. Realmente en el cuento están todos los conceptos que necesitas, están ahí, hasta hay un préstamo en el cuento. Pero claro, todo tiene sentido, todo tiene su lugar. A mí cuando me llamó la editora me dijo, porque claro, yo le dije, a ver, el tema es tan amplio que no sé muy bien dónde recortar, qué meter, qué quitar. Y ella me dijo, mira, no vamos a hacer otro, así que mete todo lo que tú quieras meter, porque no podemos venir dentro de un año y decir, ahora hacemos la segunda parte. Me dijo, mételo todo. Entonces, para meterlo todo, había que hacer eso. No, no, pero es que está muy bien hecho además en pocas páginas, porque el cuento tampoco es tan tan largo. Y llegas al dinero. Y el dinero, hasta tú dices, y esto lo sé, quiero que lo expliques aquí, ni siquiera los adultos entienden bien qué es el dinero. Muchos economistas tampoco lo definen bien. Yo siempre digo que el dinero no es una cosa y se quedan como, ¿cómo que no es una cosa? Claro, y los niños te hablan de las monedas y de los billetes, ¿cómo no va a ser una cosa? Y entonces, claro, para eso tengo que volver a la historia, ¿cómo hemos llegado? No a inventar, sino a descubrir el dinero. Yo siempre se lo explico así a los niños, no lo hemos inventado, lo hemos descubierto. Hemos descubierto cuando hacíamos trueque, el problema de la doble coincidencia, ¿qué pasa si yo quiero lo que tú tienes, pero no tengo nada que ofrecerte? No coinciden lo que necesitamos los dos, con lo cual no hay intercambio. ¿Qué hago? Tengo que ir buscando justo la persona que quiera lo que yo tengo y que sería imposible, no es viable intercambiar siempre así. Entonces, claro, yo puedo aceptar algo que tú me ofreces, aunque yo no lo necesite, si pienso que después lo puedo usar para cambiar con otra persona. Ahí empieza el dinero, porque el dinero es la función que hace la cosa, no es la cosa en sí. Es una propiedad de la cosa. Exacto. Es que ciertas cosas tienen ciertas características que hacen que todo el mundo en el mercado las acepte. Porque otros se la van a aceptar a su vez... Exacto. ...para intercambiar lo que él tiene. Es el bien comodín, digamos, que todo el mundo va a hacer. Y cuando entienden eso, ya es como que les cambia el chip. En los talleres para adultos también pasa. Cuando llegan aquí y lo ven, dicen, ostras, es verdad. Entonces, ¿por qué le das tanto valor o tanta importancia a un billete o a una moneda? Si no va de eso, no hay que poner el foco ahí. Bueno, de hecho, ahora que un inciso, se está hablando mucho de la desaparición del efectivo. O sea, dentro de un tiempo, los bancos centrales ya están un poquito introduciéndolo que no va a haber ni billetes ni monedas. Con lo cual, el dinero físico, contante y llenante, está a lo mejor destinado a desaparecer. Es probable. Es probable. Bien. Otro concepto que está en el libro es el precio de las cosas. ¿Cuánto cuestan las cosas? Y aquí introduces temas como el valor, que es algo subjetivo. Las cosas no cuestan por las horas de trabajo empleadas en fabricarlas. Fíjate que eso los niños lo entienden mejor que los adultos también. La teoría marxista del valor, la teoría de valor trabajo. Claro, te dicen, no, depende de lo importante que sea la cosa. Bueno, importante, ¿qué significa? No, de si es muy necesario, de la utilidad que tiene. Bueno, entonces, los diamantes, ¿por qué son tan caros? Claro. No me los puedo comer. Agua, enúnciala, enúnciala para los amigos que están en su casa que a lo mejor no conozcan esta paradoja que tuvo despistada a medio establishment de la economía mundial durante muchos años. Claro, en los talleres con los niños jugamos a esto y también lo he incluido en el libro, claro, que es cómo ponemos el precio a las cosas y cuánto estás dispuesto a pagar por algo. Entonces, cuando te dicen que depende de lo útil que es o de cuánto ha costado fabricarlo, pues es muy fácil de desmontar porque, ¿qué es más útil, el agua o el diamante? El agua. Y que es más caro, el diamante. Entonces, ahí ya tu teoría falla, ¿no? Entonces, claro, luego siempre el ejercicio que les pongo es yo saco una botella de agua y les digo ¿cuánto cuesta esto en cualquier tienda? Y te dicen, pues depende de dónde vivan, un poco de dónde compren, pero, un euro. Y yo, vale, ahora piensa en qué situación estarías dispuesto a pagar mil euros por esta misma botella de agua. En el desierto, morirundo. Claro, enseguida lo dicen. Dices, estoy en el desierto, estoy muriendo de sed y tengo los mil euros, yo los pago. Vamos, ni te lo piensas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ese momento tú valoras más ese agua que quedarte con el dinero. Y eso para los niños es súper simple de entender. Otros conceptos dentro de la, todavía la parte primera del cuento donde hablamos de lo que para mí es economía. Hablas de la propiedad. Introduces el tema de la propiedad en un libro para niños. ¿Por qué? Porque cuando se habla de finanzas para niños... Perdona que te interrumpa. Cuando encima los padres en estas edades lo que dicen es comparte tus juguetes. Comparte tus juguetes y en casa todos de todos. Que yo en los talleres para padres siempre les digo el niño tiene que tener cosas que sean verdaderamente suyas. Su taza de Pokémon o su bicicleta pero que sea suyo. Pero que sea suyo significa que él puede decidir qué hace con esa cosa. Y cómo la cuida o cómo no la cuida. O si la presta o no la presta. Es algo que a los padres les cuesta mucho. Pero bueno, si yo les pido que me presten su coche no me lo prestan tan alegremente tampoco. Entonces, ¿por qué este tema? Porque cuando hablamos de finanzas siempre se dice ¿qué es lo primero? Hay gente que dice no, primero el dinero. Y siempre hay alguno que dice no, pero antes del dinero es el intercambio. Vale, pero ¿y antes del intercambio? La propiedad. La propiedad. Es que si no tengo propiedad ¿qué voy a intercambiar? Si no tengo nada que darte a cambio de lo que tú tengas. Entonces, eso es lo primero. Qué bueno. ¿Y por qué has pensado? ¿Por qué te has ido atrás? ¿Por qué te has remontado? Porque pudieras haber perfectamente empezado el libro desde el dinero. Podría, pero para que se... Mira, cualquiera que haya... ¿Por qué lo crees necesario? Cualquiera que haya trabajado con niños sabe que el niño siempre te va al... ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? No veas yo lo mal que lo pasé cuando trabajaba en la Cruz Roja y tenía un grupo de 30 chavales tenían entre 8 y 14 años y claro, hablábamos pues mucho de conflictos internacionales para explicarles qué pasa en Palestina porque claro, para ellos era muy fácil era, bueno, ¿cómo empezó? Y si sabemos cómo empezó ya lo tenemos arreglado. Claro, siempre se van al origen. Entonces dije, no sirve de mucho creo que no hago ningún bien si empiezo hablando del dinero o si me centro solo en el dinero. Hablas de fines y medios y hablas de preferencia temporal son conceptos de economía. Sí, y también por eso es que la gente me ha dicho que es un libro de desarrollo personal porque claro, esto lo aplicamos a la economía pero sirve para todo. Es que quiero cuando lo quiero estoy dispuesto a esperar no estoy dispuesto a esperar y... Y si lo quiero ahora pagaré más. Exacto. Al bien le daré más valor con lo cual tendrá un precio que estaré dispuesto a pagar un precio mayor. Volvemos al valor subjetivo. Sí, entonces con los niños hacemos el desde la golosina y todas esas cosas. Bien, acabas de enlazar con eso que es otra parte pero antes que... Es la que yo he llamado valores porque yo en el libro he identificado varias partes. Una es la de la economía que hemos hablado que la articulas tú en torno a la historia de la isla y lo que pasa en ella. Luego tienes otro apartado que me ha gustado mucho que yo lo llamo curiosidades donde hablas de la historia de por qué las huchas se llaman huchas de cerdito por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. De dónde viene la palabra moneda. No nos cuentes lo de la hucha de cerdito. Vale, que lo lean. Porque está muy bien. El dólar, de dónde viene la palabra. Y mira que me faltó cuando haces un libro nunca lo haces del todo bien. Me faltó el símbolo del dólar que es uno de mis preferidos y no lo puse. Y luego cuando tuve el libro en mis manos dije me han quitado esto. Y fui a ver el documento que yo les había mandado y digo no, soy yo que no lo puse. Lástima. Has hablado del dólar, hucha de cerdito, moneda, billetes, salario. Es decir, un montón de conceptos que explicas el origen. ¿Por qué se llama salario? Sí, hay mucho de etimología porque yo creo que cuando conoces la etimología de las palabras entiendes mejor los conceptos. Por lo mismo, te vas al origen. ¿De dónde viene esto? Vale. Pues después de la parte de curiosidades ya entramos en la parte de, para mí, lo llamo de valores. De valores. ¿Sí? Sí. ¿Te he acertado? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablas, por ejemplo, de la postergación, de la gratificación, el test de la golosina? Pues precisamente porque el valor es subjetivo y depende de cómo tú gestiones tus preferencias, te va a ir mejor o te va a ir peor. O yo puedo considerar que a ti te está yendo peor y tú puedes estar súper feliz con tus decisiones porque tienes otras preferencias. Uno de tus fines ha sido por lo menos poner, digamos, delante del niño el valor de postergar, de decir, no, mira, mejor es esperar a dos manzanas mañana que a una hoy. Sí, aunque no siempre. También, cuando ves una charla de economía o de finanzas y te hablan de la preferencia temporal, siempre te dicen, a ver, el niño tiene una alta preferencia temporal. Eso significa que quiere las cosas ya, para ahora. No quiere esperar ni a esta tarde ni a mañana. Entonces te dicen, no, hay que aprender a rebajar esa preferencia temporal. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque lo que hay que aprender es cuándo te conviene tenerla alta y cuándo te conviene tenerla baja. En el caso de que tú estás en el desierto muriendo de sed y encuentras una botella de agua y te dicen, espérate a mañana que te doy dos. Tú no vas a esperar. Es un caso muy extremo, pero se dan también situaciones en el día a día en que tienes que ajustar esa preferencia. No es bajarla siempre por bajarla, por principio. Entonces, el niño nace con alta preferencia temporal porque nace simplemente con instinto de supervivencia. Cuando el niño es bebé, solo quiere que le limpies, que le alimentes, que le acunes y ya está. Y lo quiero ahora. Porque ni cinco minutos después existen en su mente. Entonces, muchos padres tienen dificultades para gestionar el aprendizaje de rebajar la preferencia temporal que es algo que no puedes forzar. De hecho, creo que es contraproducente forzarlo. Pero si consigues que el niño entienda la implicación de, vale, ¿qué pasarás y espero? Es que, vale, hoy te doy esto, pero si esperas a mañana vas a tener el doble o el caso que pongo en el libro de quieres comprar una bicicleta, pero a lo mejor dentro de un mes hay rebajas. Entonces, tienes que tener en cuenta esas cosas y para eso están los padres porque el niño igual no hace todo este razonamiento y ver si te compensa esperar un mes y eso que quieres comprar va a ser más barato. Pero claro, yo ahí doy un poco de mensaje subliminal para los padres porque yo considero que los niños tienen que tener cosas de su propiedad y tienen que tener paga y tienen que poder gestionar libremente su propio dinero. Entonces, yo pongo muchos ejemplos ahí y claro, me escribió gente a veces, me escribió una y me dijo, me ha gustado mucho tu libro, pero es que hablas siempre como dando por hecho que el niño tiene paga. Y bueno, es que debería tenerla. Entonces, yo escribo el libro considerando que el niño tiene paga. Si no tiene, pues a lo mejor después de leer el libro te la pide. Bueno, yo les diré que de eso ya hablamos el día que, un día que viniste a una de las anteriores conferencias, hablamos de esto de la paga. Está en cómo enseñar a los niños a ahorrar, me parece, en uno de los dos vídeos que tenemos, hablamos de esto. También hablas del consumo responsable, es otro valor, ahora también, nosotros en los talleres que hacemos en Value Kids en los colegios hablamos precisamente también de esto. Es que hay esa idea de que si te dedicas a las finanzas eres capitalista y entonces eres derrochador y... Consumes el planeta, los recursos, aquí todos, esto se agota mañana. más bien esto va de todo lo contrario, del consumo responsable, es aprender a gestionar tus recursos de manera que no se te agoten, sea cual sea, ese recurso me da igual y siempre en función de sus preferencias y valorando qué gano y qué pierdo, yo y los demás. Puedes tener en cuenta también al resto de la gente. Entonces, pensé que era importante incluir esto no solo para el niño, sino también para los padres, para que vean que esto es un todo. Y después también hablas de planificación y esta es la parte del libro que yo creo que se identifica más con un libro de finanzas personales porque hablas de listas de gastos, listas de ingresos e incluso listas de deseos y de necesidades. Pero llega más bien tarde en el libro. Sí, porque necesito que primero el niño tenga toda la base de todos esos conceptos de la acción humana, de la preferencia temporal, incluso de qué es el dinero y cómo llegamos al dinero y después ya digamos que primero va la historia y los conceptos y luego ya llegamos a vale, y aquí y ahora ¿qué hacemos? Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a dar clases de finanzas para niños es que uno de los ejercicios que más les gusta es el que yo pensé que no tendría ningún éxito que es hacer un presupuesto. ¿Y por qué les gusta más? No sé por qué les gusta más. No lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Y por qué pensabas que no les iba a gustar? Porque pensaba que hacer un presupuesto es algo aburrido, ¿no? Bueno, y en cambio ellos pues se lo toman como si fuese un puzzle porque en el ejercicio que les pongo que no está exactamente aquí porque aquí es más bien que cada niño haga un poco según sus circunstancias y tal, pero en la actividad que yo les pongo en el cole es que tienen que elegir de varias opciones, una de vivienda, una de transporte, una de alimentación, una de ocio, una de trabajo con su sueldo y demás, entonces tienen que hacer que todo encaje, tienen que llegar a fin de mes y si pueden ahorrar pues todavía mejor. Y no sé, yo creo que es porque en el fondo están como creando un personaje o como creando una vida alternativa y es como, bueno, a ver, y si vivo en la ciudad y si vivo en el campo y si trabajo en esto y si voy en bus y les gusta eso, creo que es un poco como eso, como la creación de un personaje y por eso les gusta. Voy a ver si lo capta la cámara, el libro tiene, evidentemente tiene parte de texto, pero tiene una maquetación muy fácil e incluye páginas pues para que el niño rellene, entiendo yo, ideas para obtener más ingresos de lo que ahora hablaremos de ello, los ingresos de mi familia, listas de posibles gastos, pero quiero que me hables de esto, de las ideas para obtener más ingresos, porque hay otro valor que creo que enseñas bien que es el de la, vamos a llamarlo la empresarialidad o el emprendimiento, la creatividad, de hecho hay una, trabajar sin jefes, se habla aquí de trabajar sin jefes, sí, eso ha gustado mucho, claro, digo, a un niño la idea de decir, se puede trabajar sin tener un jefe, no tiene todo el mundo un jefe, se puede vivir, ganar un salario sin que alguien, un jefe te lo pague, sí, pero muchos chicos jóvenes ya eso lo tienen más claro que nosotros, ¿por qué? Porque ya viven primero en un mundo conectado, están en internet y ven que hay muchas formas de ganar dinero que no pasan ni por una oficina, ni por una carrera universitaria, ni por un jefe que te esté mandando, ni por calentar la silla ocho horas al día, entonces lo tienen ahí, lo están viendo todo el tiempo, están viendo a los youtubers, están viendo a los dibujantes que ganan 30.000 euros en Patreon todos los meses por hacer dibujos, entonces ven muchas más posibilidades que las que por ejemplo veíamos nosotros, cuando teníamos 15 años. Y parte de tu propósito es que el niño le estimularle a pensar en esa dirección porque le planteas que él anote ideas para generar ingresos. No, mi propósito es que los padres aprendan de eso. Yo este ejercicio lo hago tanto los talleres de niños como los talleres de padres, que es ver cómo puedes reducir gastos y cómo puedes generar ingresos. Y los niños tienen muchas más ideas que los adultos. Es como el el experimento aquel del clip, no recuerdo quién lo hizo, pero que era que te daban un clip y tenías que decir cuántas cosas puedes hacer con el clip. Y a medida que vas cumpliendo años se te ocurren muchas menos ideas. En cambio, coges un niño de 8 años y te llena una página con ideas con un clip. Entonces, a la hora de generar más ingresos, el niño normalmente tiene la mente mucho más abierta y es mucho más creativo. A mí me ha gustado mucho eso porque no solamente hablas del dinero sino de cómo ganar dinero. Introduces conceptos como la marca personal, por ejemplo. Sí, porque creo que eso es muy importante. O sea, estamos hablando de una generación que se va a dedicar la vida. Ya ni siquiera digo que tenga trabajo, digo que se va a ganar la vida con cosas que no podemos ni imaginar. Que desde luego no van a depender ni del título universitario que tengan, ni de las horas que le echen, ni de nada por el estilo. Esto está ya cambiando todo. Entonces creo que es importante que se les empiece a hablar de estas cosas. Y lo de la marca personal, por ejemplo, también lo incluí para meter un poco el tema de internet. Porque yo sé que los niños están en internet aunque tú no quieras que estén. Eso es un hecho. Entonces, para mí, por ejemplo, que mis hijos sí están en internet desde siempre prácticamente, para mí lo más importante que les he intentado transmitir es, primero, que en internet no hay nada privado. Ni siquiera un chat de Whatsapp ni un email, que no hay nada privado, no pongas nada ahí que no pondrías públicamente. Y segundo, que cualquier cosa que pongas ahora, que quieres hacer la chorrada porque tienes 14 años y nosotros la hacíamos en el parque o en la calle, ellos la hacen en internet y eso queda ahí. Y luego tienes 25 años o tienes 30 años y tienes una profesión o un cargo o lo que sea y eso sale. Eso siempre puede salir. Por eso lo puse, para poner también, enlazar el tema finanzas con el tema tecnología que son dos temas que a mí me interesan y me preocupan a partes iguales. Oye, por cierto, la editora o la editorial no les parecía que era un libro un poquito heterodoxo, es decir, nos decían ¿qué estás haciendo? ¿dónde quieres ir? No sé si tenían a lo mejor experiencia previa de haber publicado ya temas de finanzas para niños. El tema es que para empezar ellos de finanzas no saben nada y de hecho yo lo vi cuando me mandaron las correcciones y algunas cosas le dije a ver, por ejemplo, el tema del cuento. Hay una cosa que me cambiaron que yo no estoy de acuerdo en que se haya cambiado y es que en la isla de los pescadores los hombres hacían unas actividades y las mujeres hacían otras y eso me lo han quitado y yo le dije bueno, quítalo porque al final tampoco es como lo más importante pero realmente yo estoy contando historia y en la historia ha sido así los hombres han hecho unas cosas y las mujeres han hecho otras estoy explicando historia a través de un cuento hay cosas que no puedo cambiar ¿vale? Por lo demás ellos pues eso querían un manual pero ellos no conocían el tema entonces sí que hubo algunas correcciones por ejemplo en una que me cambiaron ingresos por ahorros y le dije es que justo de eso al libro no es lo mismo un ingreso que un ahorro es como conceptos básicos no puedes cambiar porque suene mejor la frase o no sé cuál fue el motivo de esa corrección entonces tuve que mirar muy bien las correcciones que me mandaban porque yo con las correcciones vi que no sabían y por lo demás yo creo que por ejemplo el tema de las curiosidades que es un capítulo muy pequeño que yo no quería hacer ese me lo pidieron ellos y de hecho creo que lo querían hasta más largo está muy bien a mí me parece que es una especie de intermedio entre la parte de economía y la parte de valores lees unas cuantas curiosidades y está muy interesante también tocas el tema de inversión pero creo que un poco de refilón es decir no ahondas ¿por alguna razón? la razón es la misma que creo que cuando ya tienes la base ya puedes hablar de inversión luego podemos hacer un libro todo de inversión pero sin esa base es como muchas veces a mí me preguntan ¿cómo le explico al niño lo que es el interés lo que es una hipoteca o lo que es no sé qué? es que si no tiene la base no le puedes explicar eso es como ¿cómo le explico qué son las derivadas? pues es que el niño todavía no sabe sumar ¿para qué intentas explicarle eso? entonces creo que la inversión si era importante introducir el tema también para que los padres pierdan un poco el miedo y porque yo creo que empezar a invertir desde que eres pequeño es lo mejor que te puede pasar Warren Buffett está de acuerdo y para que el niño también vea pues que a ver al final el título del libro realmente se refiere al capítulo más pequeñito que es el de la inversión porque ¿dónde crece el dinero? en la inversión ahí se aumenta digamos el capital claro ¿te has encontrado rechazo por parte de los padres a tratar este tipo de temas? yo tengo amigos que a sus hijos si son pequeños no les quieren hablar de dinero y mucho menos de inversión que introducen nociones como los mercados el capitalismo es como son como males con los que existe que convivir ¿se coexiste con eso? no se ha habido a ver también es verdad que yo tengo una comunidad en internet que es como muy fiel y que les gusta mucho todo lo que yo hago entonces si a alguien no le ha parecido bien no me lo ha dicho tuve más problemas la primera vez que dije que iba a sacar un curso de finanzas para niños todavía no había sacado el curso y ya se estaban organizando por whatsapp para boicotearlo ¿por qué? porque a los niños no hay que enseñarles finanzas pero bueno al final no hicieron nada o si hicieron algo yo no me enteré y del libro no del libro de hecho al contrario me han dicho que era muy necesario y eso muchos padres que lo han comprado para los niños lo han acabado leyendo ellos y me han dicho eso pues conceptos que igual habían estudiado en la universidad y no terminaban de ver muy claros y con el libro los han entendido así que estoy muy satisfecha ¿por qué crees que a mí me ha despistado un poco cuando estábamos preparando la entrevista que hicieras tanto énfasis en lo de que este es un libro casi de toma de decisiones y que es aplicable a otros ámbitos de la vida explícanos un poquito más eso bueno tú ya sabes el concepto que yo tengo perdón así porque esto va a hacer que el libro se expanda es decir el libro sale de los confines de las dos tapas y empiezas ya a aplicarlo fuera de los ámbitos estrictamente financieros claro es que de hecho eso es lo que pasó cuando yo empecé a dar clases de finanzas en el cole que un día vino la directora y me dijo oye es que me han llamado padres y me han preguntado que qué estamos haciendo en el cole porque los niños ya habían empezado como a darle más vueltas a cada decisión que tomaban y los padres habían detectado eso y no sabían de dónde venía y venía de la clase de finanzas o sea después de la clase de finanzas no se iban a casa ni pidiendo paga ni preguntando a papá cuánto cobra ni nada que tenga que ver directamente con el dinero pues yo creo que primero habría supuesto que el niño viene y va a repasar con su padre lo que acabas de oír en el taller claro pero es que lo que oyó en el taller era que cómo tomamos las decisiones y me da igual si eso involucra dinero o no porque es que una cosa lleva a la otra entonces lo que te decía tú ya sabes qué concepto tengo yo de la educación que creo que que no es bueno que esté compartimentado como por ámbitos o sea a un nivel de especialización obviamente sí te dedicas a lo tuyo y profundizas en eso pero a nivel de niños de primaria incluso secundaria yo creo que que es bueno que vean que todo está relacionado yo recuerdo que en el colegio ya a mí el colegio me gustaba y me iba bien pero una de las cosas que más me costaban era tener que ver cada asignatura como como un cajón un compartimento estanco exacto como que no y era bueno pero esto cómo cómo se junta y luego de pronto porque claro por ejemplo en el tema de hacías historia por un lado y ciencia por otro y literatura por otro y un día te dabas cuenta de que ah es que en este libro del siglo no sé cuántos es cuando habían descubierto esto de ciencia y cuando pasaba esto en el mundo y entonces ahí iba como hilando y pensaba ¿por qué no nos han dicho esto? ¿sabes? y con estos conceptos pasa lo mismo que yo no quiero que piensen que lo del dinero es como solo para el dinero es que esto les sirve para todo ¿hay algún manual de uso del libro o alguna recomendación para padres que lo lean con los hijos y digas pues mira léelo de corrido o haz un capítulo por día no lo sé algunas instrucciones de uso yo recomiendo primero leerlo juntos y recomiendo parar todo lo que haga falta porque en cada página te encuentras temas y conceptos de los que puedes tirar del hilo que no son necesariamente de finanzas y que estés muy atento a la reacción del niño y a donde el niño tenga interés y donde no tenga interés que no tengan prisa por terminarlo que no es un libro para leer del principio al final sí creo que es importante leerlo en orden no ir saltando capítulos pero no es para terminarlo ni en una semana ni en un mes es para ir es para usarlo para luego tirar del hilo de cada cosa que te encuentres allí muy bien muy bien Laura vamos a abrir el turno de preguntas ¿te parece? muy bien muy bien pues esta es la oportunidad que tienen ustedes para hacer una pregunta bueno o varias a Laura Mascaró acerca del libro o de otro tipo de bueno asuntos que conozcan que ya trata en los vídeos que hemos hecho en Mario School o si conocen su trabajo a través de su página web ¿quién tiene una pregunta para Laura Mascaró? adelante levantan la mano y damos un turno de preguntas ahí al fondo de la sala muchas gracias hola bueno encantada soy Rachel y por fin yo soy de la comunidad fiel y también tengo un niño de dos años así que bueno estos temas son muy importantes de empezar desde cero y sí que de hecho ya mi peque paga ya en el supermercado ¿ahí con dos añitos? porque le interesa y de hecho la gente se sorprende porque ya sabe la tarjeta de papá de mamá pasa por ahí el pip y ya y le gusta sabe que las cosas tienen que pasar por caja pero bueno tengo muchas dudas en cuestión de qué es lo correcto hacer porque claro estamos digamos enseñándole no porque surgen de forma espontánea pero también a la hora del libro bueno el tuyo no me lo he leído todavía pero ya está comprado ya me lo voy a leer y sí que para por ejemplo no sé si mencionas en el libro como padre rico padre pobre de pues enseñar un poco el tema para donación también aparte de inversión y paga pues digamos eso es como no sé si si me explico pues no solamente el pagar sino invertir sino también la parte de donación la mencionas en el libro lo que pasa que no es algo en lo que haga hincapié por lo que decía él porque a esto llegamos como al final a la pura gestión del dinero llegamos como al final pero sí menciono precisamente porque se trata de tomar decisiones que cuando a ti tus padres te dan la paga que ahí es donde me vienen los padres me dicen pero das por hecho que tiene paga sí doy por hecho que tiene paga entonces ahí tienes varias opciones y tú vas a decir en función de tu preferencia de tus valores y de tus necesidades sí pero no es un tema en el que específicamente haga mucho hincapié de eso sí lo trato mucho en el taller para padres porque está como muy de moda la idea esta de vale yo le doy paga pero luego le obligo a tener tres huchas y le obligo a meter pues un tercio en cada hucha y claro los padres se creen que con eso están enseñando al niño que una parte hay que ahorrarla y otra parte hay que donarla en realidad el mensaje que le llega al niño es vale tú me dices que me das cinco euros pero en realidad a mí me llega uno porque lo otro me hace ponerlo en esa hucha que no sé bien para qué es entonces el tema de donación es más para trabajarlo con los padres que con los hijos para mí una donación impuesta es como un impuesto como una disculpa impuesta y vamos por la parte con los niños como una disculpa impuesta yo que mi hijo pida perdón solo porque es lo que toca decir pero no siente nada y no piensa cambiar de actitud no me sirve de nada con el tema del dinero es lo mismo quiero que sea él el que llega a la conclusión de que le conviene donar de que le conviene invertir porque con eso se ganan otras cosas y de hecho siempre cuento la anécdota en la primera semana que mi hijo tuvo paga y se la gastó toda y yo con toda mi intención dije ahí podríamos ir al cine y él me dijo sí y yo le dije a ver tu dinero para la entrada del cine ahí no puedo ir bueno ahí hubo una lección a partir de esa semana ahorro siempre vale y lo de la paga ¿hay alguna edad en la que recomiendas empezar a darla o según yo creo que depende mucho del niño y de la familia yo mi hijo mayor empezó con seis pero el pequeño empezó con dos y medio o tres entonces depende lo que sí si es muy pequeñito monedas de un euro porque es lo más fácil de contar ¿cuánto tienes? tengo uno tengo tres tengo uno y medio pero no le compliquemos más para esto te remito a la otra entrevista que hicimos aquí no sé cuál de las dos es pero hay una en la que hablamos bastante del tema de la paga de cómo hacerlo ah perfecto pues lo miraré muchas gracias tampoco me sé el título pero vamos hay tres este es el tercer vídeo los dos anteriores hablamos de eso además largo y tendido ¿alguna otra pregunta por tu parte? ¿no? no gracias muy bien ¿quién tiene una siguiente pregunta para Laura Mascaró? adelante gracias por la presentación porque la verdad que son temas que actualmente nos preocupan a todos y sobre todo el de la tecnología que has remarcado voy a repetir la misma pregunta que mi compañera ¿a qué edad piensas tú que un chiquillo tiene que tener móvil? uy 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 esa es una pregunta porque claro te aleja a la misma vez que crees que te conecta con el mundo pero te aleja de los que tienes al lado y bueno partiendo de la idea que le tienes que enseñar la máxima de todo lo que compartes ahí lo pierdes pierdes la propiedad absoluta y el concepto de propiedad es muy importante porque si no no puedes decidir ni intercambiar entonces ¿a qué edad tú consideras y qué consecuencias malas qué desventajas tendría? ¿a qué edad? que voy a contestar si me preguntan ¿a qué edad? ¿no lo sabes? que no depende de la edad que no depende de la edad depende de muchas circunstancias de ese niño concreto esa familia concreta ¿por qué o para qué quiere un móvil? se lo está pidiendo él si se te ocurre a ti depende mucho de todas las circunstancias pero yo no estoy para nada de acuerdo con esos gurús de la tecnología que dicen que hasta los 18 años no hay que tener móvil y como tú me preguntas por ejemplo consecuencias negativas yo prefiero enfocarme en las consecuencias positivas en todo lo positivo que se puede hacer con un móvil desde que te puede hasta salvar la vida en un momento determinado estar conectado ¿vale? entonces yo siempre me enfoco mucho en lo positivo edades depende y condiciones depende mi hijo ha tenido móvil desde muy pequeñito no le he dado un contrato que hay gente que hace como un contrato con las normas y todo eso sino que ha sido todo como mucho más natural yo creo que no es bueno que no tengan móvil por ejemplo chavales de 14 años creo que hoy en día es que su medio internet es su medio natural ya y te hablo ahora de los que tienen 14 pero el mío que tiene 4 para cuando tenga 15 ya es que ni sé cómo va a ser todo el tema de la tecnología igual iremos con chips implantados o algo y estamos todos conectados entonces creo que lo importante es ver si tienes realmente una relación de confianza mutua en la que tú sepas por ejemplo yo cuando mi hijo ha tenido algún tipo de digamos conflicto con el tema internet yo enseguida lo he notado porque tengo ese tipo de relación con él y le conozco bien y sé que punto uno probablemente cuando tenga un problema me lo va a decir aunque le cueste y punto dos si no me lo dice es muy probable que yo lo detecte entonces tienes que estar pues siempre ahí pendiente pero con tecnología y sin tecnología o sea es que claro yo no hago esa distinción porque no considero que la tecnología sea tan 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 mala como algunos nos quieren hacer creer que hay peligros en internet sí como también hay peligros en la calle y como la mayoría de los violadores son gente cercana a la familia no es alguien que ha venido de internet entonces también hay que intentar ser un poco objetivo y ver los datos cuáles son realmente los peligros y cuáles son los beneficios que a veces parece que solo nos empeñamos en ver lo malo y hay que ver también lo bueno por ejemplo mi hijo ha socializado mucho a través de internet porque en internet es donde ha encontrado gente que tenía sus mismos intereses y que muchos son mayores que él él tiene 14 años y muchos de sus amigos tienen 20 y se relacionan además a través de los videojuegos así que no te puedo contestar yo soy muy partidaria de la tecnología a mi familia le ha hecho mucho bien la tecnología de hecho nosotros comemos con el móvil en la mesa entre otras cosas porque con cada conversación que sale muchas veces acabamos buscándome ah pues esto no lo sé qué curioso ah pues voy a comprobarlo y estamos todo el tiempo pues porque es una parte más ya de nuestra vida no lo vemos ni como el enemigo ni como un peligro ni nada así oye te escucho y voy a preguntar algo igual no le ayuda a mi respuesta no lo sé mientras surge la siguiente pregunta es que pasó una cosa muy curiosa otro día me invitaron a un cumpleaños y era pues de un miembro de la familia pues un adulto vamos a decir y venían ya los nietos que eran pues jovencitos chicos y chicas de 14 años de 13 y hubo un momento en que poco a poco pues como son los grupos ¿no? se van segregando unos y otros y acabaron en un rincón todos los chavales los chicos y chicas todos con la cabeza agachada así con su teléfono móvil no hablaban entre ellos y de repente los adultos o sí no hablaban digamos no articulaban palabras y nos dimos así como mira mira es que era para sacar una foto todos y claro el adulto lo veis como incomunicados no hacen nada claro evidentemente quizás estén ahí oye cuando mi bisabuela veía a la gente bailando con los Beatles decía que eso es cosa del demonio y que qué horror y yo creo que cada generación lo digo más que nada te lo digo porque precisa es un tema de la familia de lo que se haya permitido o de los límites que se hayan impuesto que tú puedas estar con tus hijos a lo mejor con los móviles en la mesa comiendo y no se refugien el móvil y se abstraigan de lo que está pasando con papá mamá y con el hermano es decir que hagan una burbuja no porque el móvil es como una parte más eso ya depende de cómo lo sepas gestionar tú claro pero creo que el miedo va por ahí no en las series que se ven el adolescente se refugia en su teléfono y corta la comunicación con el padre tú puedes quitarle el móvil y que igualmente esté en su mundo que su cabeza no esté allí y eso es mejor luego que cada vez estamos más con los móviles sí pero porque cada vez el móvil nos permite hacer más cosas o sea es que ahora ya haces las gestiones del banco y puedes ver una película y puedes comunicarte con tu familia y puedes hacer un millón de cosas con el móvil y el móvil es cámara de fotos y es redes sociales y es tu trabajo entonces que pasamos más horas con el móvil obviamente porque nos permite hacer más cosas el móvil que yo tenía en el año 2000 pues no me permitía hacer nada más que llamar oye Laura volviendo al libro ah bueno hay una pregunta más para ella sí por supuesto adelante pues venga vamos a a dar la palabra otra vez es muy breve ¿qué cantidad de dinero le darías a un niño pequeño desde los 8 años hasta los por ejemplo los 18? no me des años no me interesa la edad no me interesa la edad eso está también en aquel vídeo tendremos que buscar a ver cuál es pero uno de los dos que tenemos en Value School la paga yo la calculo en función del gasto que tú ya haces en ese niño ¿vale? entre otras cosas bueno primero porque no quiero que el niño piense que esto es un dinero que me cae aquí de a más a más segundo porque hay familias que a lo mejor no se puede permitir darle 5 euros cada semana al niño y si tienen 4 niños pues menos aún entonces el cálculo es ¿qué dinero me estoy gastando yo ya en este niño? ¿en qué me estoy gastando ese dinero? esto es que hay padres que ni lo saben y cuando los pones ahí no venga ahora hazme la lista ni son conscientes de lo que están gastando entonces ¿qué estás gastando en cada niño? ¿en qué cosas? ¿y cuáles de esas cosas consideras que ya puede gestionar ese niño? porque ya le veas capaz no porque tenga 8 años o 14 ya te he dicho que las edades a mí no me importan entonces haces el cálculo vale pues a partir de ahora si vamos al cine cada uno paga su entrada vale pues eso lo sumas ahí ¿qué solemos ir al cine? una vez al mes una vez cada 3 meses para cada familia será diferente vale entonces si puede haber un niño que con 10 años tenga una paga de 100 euros al mes pero porque ya hay un montón de cosas que ya no está pagando su padre o su madre vale entonces para mí la paga la única forma sensata de darla es así ni darla porque sí ni darla sin sin un objetivo concreto porque si no al final acaba siendo para videojuegos y para chuches no hay más es como el extra que derrocho y que para qué voy a ahorrar si la semana que viene me llega otra vez la paga ¿no? entonces ni eso ni pagar por hacer tareas que deberían hacer por otros motivos los dientes te los lavas por higiene personal y por salud no porque yo te vaya a dar un euro y la basura la sacas porque es parte de esta familia y nos repartimos las tareas no porque yo te vaya a dar un euro creo que esa es una parte importante de la educación también Laura mientras llega el micrófono al espectador el libro el padre que lea el libro con su hijo has mencionado que hay un curso online que tú tienes es decir no es material repetido no como ya me ha leído el libro el curso no me va a dar nada nuevo no el curso online para empezar como está dirigido a padres aunque los conceptos sean los mismos está explicado de otra manera y luego hay también pues actividades para que haga el padre para aclararse un poco las ideas como por ejemplo con todo esto de la paga que es como el tema estrella vale sí sí porque siempre sale adelante hilando un poco con la respuesta que le has dado a la persona quería preguntarte entonces tú la paga como la enfocarías como una contraprestación por algo que hace el niño es decir una especie de minisalario o como algo que te viene dado como una donación o sea porque al final ni lo uno ni el otro claro entonces ¿cómo le enfocas? es la cesión de la gestión de una parte del gasto que hacemos para este niño cedes esa gestión yo te doy 10 euros cada semana para que los gastes en todas estas cosas que yo ya no te voy a pagar ¿vale? entonces por ejemplo yo en esas cosas no incluyo nunca la ropa porque yo no quiero que mi hijo vaya con ropa pequeña o con ropa rota solo porque no quiere gastar dinero ¿vale? por eso digo que para cada familia será diferente o por ejemplo en cuanto a comida ¿vale? yo hago la compra semanal yo pago la comida para toda la familia pero si tú quieres tu paquete de oreo tu coca cola o tu lo que sea lo que en casa consideres un capricho o tu pizza precocinada que eso también para cada familia será diferente entonces eso no lo incluyo en la compra semanal eso te lo compras tú ¿sí? o el ejemplo que puse el cine o por ejemplo el ejemplo de comemos fuera de casa ¿vale? si el niño no ha tenido opción y es bueno te toca comer fuera de casa con todo el mundo yo lo pago pero si es algo que hemos hablado y el niño ha tenido opción por ejemplo de quedarse con la abuela y ha decidido venir tú has decidido venir entonces tú pagas tu comida entonces tú vas calculando cuántas veces eso pasa en tu familia yo pongo a veces el ejemplo del cine y hay gente que me dice es que yo voy al cine una vez al año bueno pues no pongas eso tú tienes que ver qué hacéis en tu familia qué tipo de aficiones tenéis qué tipo de necesidades qué tipo de gastos para cada niño incluso para cada niño será diferente por ejemplo un tema que siempre sale en el taller de padres es el tema extraescolares pues tú puedes poner que alguna se la tenga que pagar él siempre que estés dispuesto aceptar que el niño ha decidido que ya no va más a clase de piano porque no lo quiere pagar si tú estás dispuesto a aceptar eso le puedes ceder la gestión de eso Laura te pides como diciendo bueno vale es que yo lo entiendo toda la gente que habla de de niños y dinero te dice no un euro por cada año de edad que tienen entonces el niño de cinco años recibe cinco euros para mí eso no tiene ningún fundamento yo vengo aquí a romper no me hables de edades no me hables de cuánta paga no para que escuchar lo mismo de siempre Laura cuéntanos el libro está disponible en formato digital y papel sí yo la verdad es que el formato digital no lo recomiendo yo para para mí para niños no me gusta pero bueno lo están comprando está en Amazon para Kindle y luego en papel está me pasaron una página súper chula que te dicen qué librerías está pero bueno en principio en cualquier librería lo deberías poder pedir mientras queden no es tu único libro también tienes otros libros que también están disponibles en Amazon entiendo que no son de finanzas personales no de hecho es el único que tengo de finanzas y es el único que tengo para niños también los otros son para padres y son de educación muy bien ¿cómo pueden contactar contigo? ¿cuál es el medio preferido? sobre todo si quieren a lo mejor algún taller para colegios por email por email sí porque además luego la gente me escribe por Instagram y a mí se me pierden los mensajes y luego no contesto y quedo mal así que al mail fenomenal ya saben recomendado donde crece el dinero hemos hecho un repaso muy concienzudo de lo que contiene es lectura vamos me ha encantado es que el día que lo acabé le puse una nota de voz digo Laura en una buena me ha encantado está muy bien también para adultos los conceptos están muy bien explicados el enfoque es fantástico ojalá lo hubiera yo tenido con 13 o 14 años Laura generalmente regalamos libros y aquí tenemos unos cuantos de todos los que editamos pero tú ya has estado aquí varias veces tienes varios de los títulos y lo que la gente no sabe quizás es que también tenemos juegos de mesa y yo he pensado en agarrarte uno en lugar de un libro que creo que lo vais a disfrutar muchísimo más es el juego de Play Value es un juego de cartas orientado a familias que espero que en tu casa salga mucho a mesa como dicen los jugones y que lo disfrutéis muchísimo ya os contaremos muchas gracias y muchas gracias por venir a Value School de nuevo gracias a ustedes ¿puedes aplaudir? sí señora claro que sí no hay que apagar el aplauso cuando sale espontáneamente gracias por venir de nuevo a Value School a escuchar a nuestros invitados que siempre digo que vienen desinteresadamente si les interesa formar parte del proyecto pueden hacerlo simplemente viniendo a Value School como asistentes algunos quieren involucrarse un poquito más y hay un programa de simpatizantes donde bueno pues ya se permite que la persona pues aporte ayuda o ayuda económica o trabajo voluntario y eso bueno pues estamos encantados de que participen en él también tienen descuentos en la compra de juegos de libros es decir simpatizantes es un programa que está muy bien recompensado por parte de Value School y nada más les veo de nuevo si todo va bien el miércoles que viene para hablar de nuevo sobre ahorro creo que viene José Trecet con una conferencia que nos va a enseñar ahí es nada a ahorrar cada año al menos 1000 euros y la entrada es gratis o sea que es como para perdérselo hasta el miércoles muy buenas noches